El nuevo Mercedes AMG G63 es el automóvil más polarizador de la línea AMG. Básicamente es una caja con ruedas, con un aspecto que no ha cambiado mucho desde finales de la década de 1970. Incluso tiene los sonidos para que coincida. Además de ese burbujeante V8 y turbo de 4 litros, las puertas del G63 han sido diseñadas para ser un aplauso maravilloso y sólido al cerrarse. Es increíblemente satisfactorio escucharlo. Por favor escúchalas por ti mismo.